Siempre tiene una gran calibración de balanza y estar constantemente sobre esto. Suele ser un problema ya que la calidad de los mapas suele bajar la calidad o no. Entonces, para esto, yo en día desarrollo la tecnología de Arctic Shield. La cual, Javier, explicamos un poquito más. El Arctic Shield es rendimiento activo, quiere decir la sigla de Arctic Shield. Rendimiento activo se compone de tres sensores o tres celdas de peso que van dentro de la turba. Un controlador inteligente y lo que hace es ayudar, empieza a ayudar a lo que conocemos nosotros como el sensor de flujo masa. Todas las cosechaduras anteriores tenían el sensor de flujo masa, hoy también lo seguimos teniendo porque para usar Arctic Shield tenemos ciertos parámetros que tenemos que tener en el cultivo, pero hoy contamos con Arctic Shield. ¿Qué hace? Nosotros, desde 900 a 3.000 kilos, empieza a ajustar el rendimiento y podemos lograr los mapas, los mapas de rendimiento hasta un 7% más efectivo si usamos Arctic Shield. Pero, para usar Arctic Shield, nosotros tenemos que tener ciertos parámetros. Por ejemplo, no tenemos que tener más de 4 grados de inclinación en el terreno, para que nos acepten la muestra, no tenemos que tener un cultivo que sea homogéneo, o sea que no podemos usar Arctic Shield, por ejemplo, este año, que fue muy difícil, donde teníamos parámetros que podíamos llegar, por ejemplo, a 1.500 kilos, y el otro teníamos 300. Tenemos que tener en cierto tiempo, nosotros, un cultivo contante, donde en 6 minutos tenemos que tener 3.000 kilos dentro de la torre, pero esto hace que los mapas sean hasta un 7% más efectivos.